Ahora sí. Dios bendiga a todas esas personas que están ahí, ya presentes en Facebook y en todas las redes. Hermana, usted que trabaja en la emisora y es boricua, ¿a poco usted no ha mandado un mensaje contundente al pueblo de Puerto Rico por el terremoto? Porque ya prontito voy a ir, estoy aquí con papá Pepín para decirle a todas esas personas que están metidas en las redes sociales que comiencen a hacer un clamor para Puerto Rico, gloria a Dios, aleluya, para que el Señor tenga misericordia de ese país tan especial que es para el Señor, aleluya. Que unamos todos en oración para que el Señor, verdad, pueda proteger a todas aquellas personas que ese pueblo tan lindo de donde yo soy, de donde yo me nací y de donde yo me crié, aleluya. Vamos a unirnos en un solo sentir, en una sola unidad para orar para el pueblo, para el país de Puerto Rico. Y pidiéndole al Señor, verdad, que tenga misericordia por ese país tan hermoso, verdad, que Él me permitió a mí, yo nacer ahí, gloria a Dios, aleluya. Y unirnos todos en oración porque recuerden, hermanos, que somos solamente un solo cuerpo en Cristo Jesús. Somos un solo cuerpo y tenemos que estar unidos en todo tiempo. La iglesia de acá, del acá de Refugio Número 2 de la ciudad de Magnusville, Pensilvania, Vamos a estar en oración en este día, clamando para que el Señor ponga su mano poderosa y pueda, verdad, ayudar a este país. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga y hasta pronto.